Bueno, pues hace unos días, lo que suele suceder en este país todavía llamado España, con 17 comunidades autónomas que piensan cada una como le sale de sus mismos, y cada comunidad autónoma con mogollón de ayuntamientos. En esos ayuntamientos, afortunadamente, hay policías locales que se encargan, pues, de la seguridad, del bienestar, de que ese ayuntamiento, ese consistorio fluya de una forma correcta, pues para eso está la policía, para establecer el orden. Hace unos días salieron unas agentes de policía local de Val d'Uso, y, bueno, pues ellas salían ahí con unos cachorretes en sus brazos, y digo cachorretes, pero podríamos decir cachorretes preciosos, preciosos, y que se habían encontrado, qué curioso, abandonados, qué raro. Y, bueno, pues, aparte de tener una obligación por su trabajo, también tienen una devoción por su corazón. Y tenemos con nosotros a Silvia, que es una de estas dos agentes. Silvia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, Bonica. De nada. Cuéntame, ¿vosotras estabais tranquilamente haciendo un servicio o os avisaron porque habían visto a estos animaloques? Pues, mira, fue nada más entrar a trabajar. Sobre las dos de la tarde del 14 de enero, nos comunican los compañeros del turno anterior que había llamado a una mujer diciendo que se habían encontrado a unos perros en un contenedor de basura. Por lo que mi compañera y yo nos dirigimos hacia el lugar, nos entrevistamos con la señora, y claro, lo que ella nos indica es que no sabe nada, que se los da en contra en el contenedor y que quería saber si podíamos ponerlo en conocimiento de la protectora asociada con el ayuntamiento. Y claro, pues, si le decimos que sí, lo que hacemos siempre y cogemos los animales, vemos que se encuentran en buen estado y procedemos a dar aviso a la protectora Modeprán para que venga lo más posible a por los cachorros. Oye, una cosa, ¿qué población tenéis? ¿Cuánta gente tenéis en Maldusóo? Pues tendremos 34.000 habitantes, más o menos. Sí, vamos, que es un ayuntamiento hermoso. Sí, sí. Y qué te iba a decir, Silvia, estos abandonos es algo, no te digo que sea diario, pero es habitual. Por desgracia, ocurre más a menudo de lo que desearíamos quizás. Se dan tres o cuatro situaciones de este tipo al año, más muchas otras que a lo mejor no lo tiran a los contenedores, pero los dejan abandonados en otros lugares donde la vida de los animales también corre peligro. Entonces, en cualquier sitio que los abandonen los pueden atropiar. Y una cosa que te quería decir, Silvia, porque en esto tiene muchísimas dudas la gente, y yo creo que es bastante sencillo. O sea, creo, si me equivoco, dímelo. Si aparece un perro abandonado en un ayuntamiento, y ese ayuntamiento es suficientemente grande como para tener policía local, a los primeros que hay que avisar es a vosotros, a la policía local. No hay que volverse locos, ni volver locos a otros cuerpos. Policía Nacional, SEPRONA, relájate, empecemos por donde hay que empezar, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante que hay que aclararle a toda la gente que nos esté oyendo, que vosotros sois el primer punto. Nosotros lo que hacemos cuando alguien nos avisa de que hay un animal perdido en vía pública, pues acudimos cuanto antes, porque tenemos muchísimos servicios, pero en cuanto podemos, vamos, le pasamos el lector de microchip y claro, en caso de que tenga chip, ya se contacta directo. Nosotros contactamos con el dueño para que venga a recogerlo y se le tramita la correspondiente denuncia también. En caso de que no tenga microchip, pues ya es cuando llamamos a la protectora y viene a recogerlo. Trabajamos así. Hombre, no, no, es la forma de trabajar que me parece una pasada. Pero insisto que lo que quería sobre todo Silvia es que le quedara claro a la gente que cuando hay un problema de este tipo, a quien con quien hay que ponerse en contacto es con policía local. Claro, nosotros. Claro, la responsabilidad de un animal pululando libre y sin control por un pueblo, pues avisa policía local. Nosotros, Bea y yo hace poco, pues vimos en época de Navidad un golden retriever que se veía perfectamente que era de casa, o sea, estaba guapísimo, limpio, grandote, y llamamos a vuestros compañeros, vinieron los compañeros, le pasaron el lector, tenía chip, pim, pam, hasta luego Lucas y cada uno ya está tranquilo y feliz. Pero que eso, que avisen a policía local. Lo primero, claro. Oye, otra cosa. Aproximadamente la protectora, ¿cuántos animales habéis podido recoger en el 2022, en un año? ¿Cuántos animales pueden ser más o menos los que acaban en la entidad de protección? Pues tengo justamente los datos que tenemos. En 2022 el Ayuntamiento de la Bairuso salvó a 54 animales abandonados y también se gestionaron 28 adopciones y 10 acogidas. Pues muy bien. Llevamos 8 años en la Bairuso con el compromiso de Sacrificio Cero. Genial. Y bien, la verdad que se ha reducido el número de abandonos, pero todavía es alto. Oye, y ahora otra cosa, Silvia. A ti no te gustan los animales nada, ¿no? A mí me encantan los animales. Me quedaría... No se te nota. Sí. No se te nota. ¿Tienes alguno en casa? Aparte de novio, pareja, novia, pareja o algo así. ¿Tienes mascotas? Mascotas, claro, sí. ¿Qué tienes? Pues tengo un perro. Un perrete. ¿Y cómo se llama el individuo? Se llama Toro. Oye, ¿y cómo se te pone el corazoncito queriendo a los bichos, teniendo la profesión que tienes y teniendo que encontrar a estos angelitos ahí solos? Pues la verdad que no sé cómo el ser humano puede cometer un acto así, la verdad. Mal. Pero bueno, es nuestro trabajo y vemos situaciones de todo tipo. Silvia, y ya está. Hacerte una pregunta. ¿Van a hacer algo para descubrir quién ha sido el que ha abandonado estos perritos? ¿Hay algún tipo de investigación? ¿Es posible hacerlas? ¿Alguien tiene que saber quién tenía una perra de estas características que estaba embarazada y que ahora han aparecido estos perritos? Complicado. Es complicado, la verdad. O no sé, ni siquiera se investiga. O sea, ha aparecido, se... Sí, sí. ¿Sí se investiga? Se está investigando, claro. Se está investigando desde Policía Local para ver quién ha podido abandonar a esos tres cachorros. Y el objetivo del vídeo que emitiste, sí. Claro, era para ver si alguien podía saber quién los podía haber abandonado. O sea, está ahí apelando a la colaboración ciudadana de aquí. Si alguien de la Valdeusión sabe quién puede ser el dueño de estos perritos que los ha abandonado y puede dar la nota, pues a lo mejor... Que hable con Policía Local. Claro, sí. Para eso fue el vídeo. Yo lo único que te quiero decir para terminar, a ti y a tu compi, que no ha podido entrar, que gracias por ser profesionales y por tener corazón. Porque hay veces que se puede ser profesional y no tener corazón. Y en vuestro caso, pues se unen las dos cosas. Y estos tres animales, pues evidentemente no os lo van a poder decir, pero ya os lo digo yo, que muchas gracias de su parte. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros también. No, cielo, de verdad. Si vosotros no estáis en la calle, jorobaos vamos. Y si no hay gente con empatía como vosotras, jorobaos vamos. Con lo cual, para mí, es un honor. Por mi parte, para finalizar, decir que desde Policía Local de la Valdeusión estamos plenamente enfocados en la defensa de los derechos de los animales, que se va a investigar, se está investigando, para ver quién ha podido abandonar a esos tres cachorros. Intentaremos dar con la persona para imputarle el delito de maltrato animal. Y que muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y cualquier cosa que os haga falta, siempre, y creáis que puede ser conveniente, tenéis el contacto de Bea y estamos a vuestra entera disposición. Dale un abrazo muy grande y muchos para ti. Gracias. Vale. Un besito. Adiós, adiós.